La policía pública, el terrible juez de la terrible corte va a resolver un terrible caso. Ahora, charros, charros, y luego tú, ¿qué? ¿Tú quién eres? ¿Yo? Pues soy el hermane. ¿El hermane mío? ¿El hermano de quién? Pues de mi hermane. ¿Cómo que tu hermane? ¿Quién es tu hermane? Pues, ¿cómo que va a ser mi hermane? Es la que viene aquí, pero está enferme. Ah, la secretaria. Secretarie. Ay, ¿y tú eres el secretario? No, secretarie, pero sustituto. ¿Y por qué no vino tu hermana? Ay, está enferme. ¿Enferme de qué? De la gripe. Ay, no, ma... A ver, orden, póngase 500 pesos de multa por estar así. ¿Por qué se vino en chores? Ay, pues es que no alcancé ni a ver. ¿Por qué se vino en chores? Pues es que me vino bien rápido, porque a poco usted nunca se ha venido rápido. Ahí. Bueno, una que otra vez en la secundaria, ¿verdad? Pero bueno, platícame de esto que quién es, hombre. Ahí se lo voy a poner allá abajo. Ay, ahí le paso un campanite. ¿Y esta qué? ¿Para que me la toque? Para que me la toque. Póngase 500 pesos de multa usted, por feo, para empezar. Y otros 500 pesos de multa por venirse de aquí en esas pijamas peludas que tiene. ¿Ya puedo decir el caso, eh? Édgame el caso, a ver de qué se trata. El día de hoy es un matrimonio que está demandando porque estafaron. Y sí, sí, porque los iban a enseñar a aprender otro idioma. Ah, y miren, ananáis. O sea, ¿no le dijo nada? No, nada. Nomás fue lo que le dijeron. Así es. Llame a los implicados en este idioma sinis, idioma sidicidio. ¿En este qué? ¿Eh? ¿En este qué? En este idioma sidicidio. Ah, bueno. Ándale. Les voy a hablar al matrimonio. La potranca y lindoro se vienen. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué ha habido, primo? ¿Qué ha habido? Ay, espérame, espérame, espérame. ¿Qué ha habido? Se le vio la dita de pollo. Póngase 500 pesos por andarle faltando respeto a mi señora. Cállese. Déjalo que me vean. Que se le vio por las plumas del sombrero. Vaya. Este, ¿cuál fue el problema entre ustedes? A ver. Cuéntale, hijo, o le cuento yo. El sombrero, vieja. Espérame tantito. No vaya a caer el sombrero. Primero, pásenme al implicado. A ver qué es lo que hicieron estos. Le voy a pasar al demandado que se llama Lucho Portuano. Alias El Caguas. Ese fue. ¡A la reja! ¡A la reja! ¡A la reja! ¡A la reja! Ese, ¿qué fue el que les hizo? Pues ese. Camine despacio para que la vean. ¡A la reja! ¡Regréseme al merinero, ratero! ¡Eh, cálmense! Sí. Gracias, gracias. Aquí se queda, por favor. ¿Cómo estás, señor juez? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hágase para allá. No se me estés rearrimando aquí, por favor. Huele a alcohol y a cacahuates de botana. Bueno, pues ya. ¿Qué soy, je? ¿Qué fue lo que hizo ahora? Por primera vez vengo aquí. ¡Qué oído! ¡Tú qué tapas! ¡Ay, yo sé quién es! ¡Qué oído! ¿Cómo que quién es? ¿Cómo que quién es? ¡Orden aquí en la sala, por favor! ¡Es el secretario! ¡Ah! Secretario. ¿Secretario qué es? Ya se volvió. Secretario. Se cambió todo el sexo. No se puso barba ni nada. Es el hermano. ¿Tú eres su hermana? Hermana de mi hermana, la secretaria. ¿Cómo ven? ¡Ay, pues venga tu madre! ¡Ok! Ya pues, está bien. Yo nada, yo ya me voy. ¿Cómo que ya se va? No, no, no. Que me dé mis cinco maracas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame, hija. No, no, espérame. A ver. ¿Cuál fue el problema? Ahí te va para empezar. Mira, venimos aquí a demandar a este. ¡No, no, no! ¡Ire, iré, iré, iré! ¡Échelo pañada! ¿Qué hiciste ahora, güey? ¡No, ya! ¡Ay! Fíjate. ¡Adelante! Para empezar, cuyo. Él me lo topé en un restaurante. No soy su cuyo. Póngale 500 pesos de multa a este polisolente. ¡Ya vénme, tú! Espérame. Así se habla, así se habla. ¡Ay, mi sueño! ¡No, pícale, sí, cala! Oiga, disculpe, se le salió un güey. Por, por, hermanito. Espírenme los pelos, poli. Espírenme los pelos, poli. ¡Te hablan, hombre! Fíjate, ahí te va, ahí te va tu juez. No, tu juez, señor jurado. Me corrí, su majestad. Casi, casi. Adelante. Fíjate, ahí te va. Estábamos en un restaurante, mi vieja y yo. Pisteando, pisteando. Este estaba el mesero ahí. Sí. Entonces, como era un restaurante, quiero irlo cruzando el charco. Yo le dije, dije, tráeme un water, un water sin hielos. ¿Un water sin hielos? Y este medio se rió. Y luego llegó y me dijo, en inglés, según él, dijo, water, no ice. Dije, pues si no ice, pues tráeme una limonada, no hay falla. O sea, tráeme una limonada. Se empezó a reír. Dijo, no, no ice, no hielos. Dijo, es más, ¿quieren inglés? Les traigo un inglés bien efectivo. Pero mira, de nivel. Sí, sí. Y le dije a mi vieja, le dije, qué joven, vieja, ¿le entramos? Sí, sí, le entramos. ¿Las clases de inglés? ¿Para qué quieren? ¿No pusieron las clases de inglés? Porque nos queremos ir para el otro lado, a la pizca de cebolla. Y queremos de... ¿De cebolla? Sí, de cebolla y de papa. Ándale, mira muy bien. Y de chile también. Y de chile, agárrate, agárrate, agárrate el sobrero. Y este, y entonces aquí el señor Lucho Portuano les prometió a ustedes... ¿Inglés? Que nos iba a traer un inglés así, mira. Bien efectivo. Así es. Le dimos 10 mil pesos. 10 mil pesos. Sí, fui 5. Que quede apuntado ahí en el acta, mi secretaria, que fueron 10 mil pesos. Aquí se lo apunta. Apúntele bien. Bueno, señor juez, debido a que yo no tengo nada que ver aquí, me retiro. Ándale. Señorita Poli, un gustazo. Totalmente, que me llené un día. Cuídense mucho. ¡No, papé! Venga, para acá, ¿cómo se va? No, 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 no. ¡Póneme! ¡Ay! Me agarró. Con razón de te pelaron los ojos. ¿No? ¿En serio? Con la boca abierta. Te agarró boceteando, ¿verdad? Te agarró boceteando. Señor juez. A ver. ¿Puedo yo hablar, secretaria? Apunte. Te hablen. Mire. Secretaria. Estoy apuntando. ¡Ay! No se asangró. No se asangró. Ah, bueno, mire, lo que pasa es que yo nunca les mentí a este par. Yo les dije que les iba a enseñar inglés o no. Sí, nos dijo. Pero no. Salió con una babosada. ¿Les enseñó inglés a ustedes? Pedimos 10 mil pesos. ¿Sí o no? Sí, pasa. Ay, es que así supieron. ¡No! Ahí le va por qué, ahí le va por qué. Lo que pasa es que yo no les dije que les iba a enseñar. Espérate, ¿pero por qué se agarra primero y dice que sí, luego que no? ¡Por cachonda! Póngale 500 pesos de multa por cachonda, la palabra que dijo aquí a... Póngale que sí, pero ese inglés no. A ver, ahí le va. Agrégale otros 500 también. ¿Por qué pone 500? Oye, me voy a preguntar. ¿Por qué le anda diciendo cachonda, mi vieja? Ay, se lo pongo. Póngale que sí. Sí, o sea, pero ¿por qué le anda diciendo? De un pedacito. Voy a explicar. Ajá. Ok, resulta que yo no les dije que les iba a enseñar el idioma inglés. Yo les iba a traer y enseñar un inglés. Un inglés, un güero de Inglaterra. Se los traje. Y se los... Mira, mira, mira. Tranquila, vieja. ¿Qué traje? ¿Se prenden yo? Ay, me acuerdo. Te estoy hablando, hombre. ¿Qué traes? Entonces ellos están confundidos. Yo les presenté un... Yo le puedo a usted... ¿Quieres ver un chino? Yo sí me gustaría hablar chino. No, no. Le presento un chino. Un chino. No, tú quieres decir... Cállate. ¿Eh? ¿Tú quieres decir que tome con fundillo? ¿Tú confund... Sí. Sí, confundí yo. ¿Confundiste tú? Sí. La cara de fundillo no la tiene nadie aquí. Aquí el problema es que tú les prometiste que les iba a dar... Este... ¿Qué les iba a dar? Póngale 500 pesos. ¡Tú confundí! ¡No me preocupes! ¡Mesisco! Ya no está en el chisme. Ponte el aire. Es que está bien. Tú vete callar. Es que está en el chisme en lugar de estar apuntando, juez. Debes estar apuntando. Para eso te compré el iPad. Ahí son 500 para mí. A ver, señor juez. Entonces yo estoy bien. Así es que no les engañé. Yo les presenté un inglés. Pues le presentaste un inglés, pero no especificaste. Se llama publicidad engañosa. Póngala más. ¡No, juez! Le presenté un inglés. Un inglés así bien grondotote. Ahí está. Sigue tú otra vez, vieja. Pues ya. Pero debería haberlo enseñado inglés. Voy a dictar ser esencia. A ver, espérenme, espérenme, juez. Si no me cree, le voy a decir una cosa. La poli, la poli también. Cuando nosotros hablamos, pues, oye, vamos a ir a demandarlo. La poli le enseñamos el caso. Sí, cierto. Dijo, ah, sabes que yo también lo voy a mandar porque a ella también la engañó. A ella. Sí, cierto, prima. No, no, no. También cayó las engañas de este. No, no, no. Yo no me acuerdo de eso, ¿no es cierto? Bien, poli se me va a rajar. A ver, policía, venga para acá. Poli sexy, ¿cuál le fue el problema? ¿Te me vas a rajar? Échale, dile. Este, no, pues, que es todo un caballero este señor, ¿cómo no? No, cállese la boca. No, 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 cállese la boca. Ya, más es una prueba. ¿Qué es también para el inglés? Este. Ahí le va. Lo que pasa es que yo se lo presenté y se quedó con él. Póngale 500 pesos de multa por cachonda a mi asistente policía. ¿Qué me tienen que decir así por su culpa? Pero para que no me demanden. Yo ya me voy entonces. Se va detenido por policía engañosa. Y ustedes dos, 500 pesos de multa por mensos. ¿Y el inglés? Sí, porque no fueron 10 mil, fueron 12 mil, porque me dieron dos de anticipo. Vámonos. Yo le he hecho. No, no, qué risa que hay, güey. Los dos de anticipo, a ver. Ábalos ya, se acabó. Ya están detenidos, no me voy a perder los dos mil pesos por anticipo. ¿Y usted, compañera, alcanzó a apuntar todo? Me pedí una cosita. ¡Ay, no me diga! Encontró el detenido. No apunté nada. No apuntó nada. Póngase otra también 500 pesos de multa. Con permiso, acabó la audiencia. 500 de multa. Déjame echar con mi face. Hicimos la terrible corte. Entendieron mal, no era el idioma inglés, era un inglés. Es bien diferente el inglés. Ahorita que estábamos viendo la terrible, estábamos escuchando. Ustedes allá en casa, ¿saben cómo se dice pantera rosa, pantera rosa en maya? ¿No saben cómo? ¡Vamos! Tócale. Tulum, tulum. Tulum, tulum. Tres horas ensayando para decir esta tontería, ahí quedó. ¿Cómo se dice? No has cambiado nada desde la última vez que te vi en Agualt. No, no has cambiado nada desde la última vez que te vi en Agualt. ¿Cómo? Y está así, Walt. Están buenos, están buenos, están bonitos, están bonitos. No como la comedia que estábamos platicando, que ya hay muchos, muchos chistes. La comedia va a renovar, es renovar o morir. Y hay muchos chistes que ya no se pueden contar en el año 2024, como se contaban en 1970, en 1980, en 1990. No, vamos a ver, ¿arriba de 40? Arriba de 40. ¿Aquí andamos? Abajo de 40, arriba de 30. Arriba de 30. Más o menos. Más o menos. Muy abajo. El niño tiene 12 años. No, lo que pasa es que, ¿se acuerdan de los giros postales? Allá en casa, allá en casa, los contemporáneos se van a acordar de los giros postales para que se lo expliquen a los millennials. Y antes, goglíenlo, para que sepan lo que son los giros postales, o eran. Y entonces, ya no se puede contar porque ya no lo van a entender. Pero los que están de 40 para arriba lo van a entender. Llega un chico light, fíjate nada más. Un chico light, deslactosado, ¿no? ¿Deslite? No, light, deslactosado. Terri por dentro, a veces que no lo oyen. Terri por dentro. Y llega, y llega, disculpe, aquí es donde pagan los giros. Y entonces, sí, ¿cuánto me da por este? O sea, ya no se puede contar ese tipo de chistes. ¿Se acuerdan que las fotografías, se tomaba la foto y en un rollo, el rollo fotográfico, y lo tenías que ir a revelar mínimo a una farmacia? Ajá. ¿Sí se acuerdan? ¿Te tocó? Le tocó. Allá en casa, los millennials, vas a decir, ¿qué está diciendo ese güey? No, no, no. Te tocó. Llegaba. Y te daba pena porque ciertas fotografías... Qué burrito. Dime, dime, dime. Pásale, pásale, pásale. Dime, dime, dime. A los que tenemos 25 años, ¿cómo es? ¡Ay! ¡Ay, ya se da buena! ¡Dame, no manchesme! O sea, se acordó. Porque era una fotografía. Entonces, llega un cuate y, disculpe, aquí es donde uno puede revelar su rollo. Y decía la gente, sí. Ay, bueno, pues fíjese que ayer fui a la casa de mi hermano y luego fui a la... Los contemporáneos lo están entendiendo. Ya no se pueden contar ese tipo de chistes porque ya. Ahora, ¿cuáles son los nuevos? ¿Cuál es la nueva temática ahorita? Redes sociales. Redes sociales, ¿no? Hacerle así al dedito. Y eso antes. Yo me acuerdo de mi papá, fíjate. Mi papá que era militar, ¿no? Era capitán primero de caballería de la 16ª zona militar. Mi papá era muy recto, digamos. No, recto. Olía popó mi papá, ¿no? Entonces... ¡Olé! 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 Es que la gente sangrona, ya ves la cara recta. ¿A poco no huele popó? ¿A poco no huele popó? ¡Ay, ya me parece que traen popó aquí todo el tiempo! Entonces mi papá, la educación era muy diferente. Mi papá dice, no le pongan seguro, no le pongan llave al cuarto. ¡No le pongan llave! ¿Eh? Y yo te voy a preguntar, ¿por qué? Porque estás en mi casa. Ah, está bien. Y se van a cenar. ¿Y qué va a haber de cenar? ¿Te traigo el menú? O sea, así era antes, ahorita, los niños. Yo no te pedí nacer, papá. Hoy no más. O sea, ¿cómo contestas eso? Hoy no más. Y luego, la psicóloga. No, mi mamá. Fíjate. Cuando yo llegaba de la escuela, siete años. Oye, mamá, me pegan cuatro en la escuela. Cuatro para que vayas a hablar con la directora. No, 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 no. Eres niña o niño. Y acá le de el pantalón dice, no, niñote. Niñote. Ay, eh. Ay, qué. Ok. Bueno, a ese sí le entendieron, casualmente. A ese sí le entendieron. Niñote. Niñote. Él no entendió eso. Él no sabe. Y entonces, yo, ¿cuánto te pegan? Cuatro más. Bueno, quiero que en el recreo, cada uno de ellos, cuando sea el recreo, le dé una patada en los bajos. A más, cállate, los hijos, escúchame. Le vas a pegar y córrele, porque si te agarra, no te la vas a acabar. Entonces, le pegas, corres, le pegas, corres. A más, y quiero un reporte de la directora. Fíjate cómo te educaban antes. Y quiero un reporte de la directora, donde usted le pegó a esos niños en los bajos. Si usted no me trae ese reporte, yo a usted le doy cinco patadas ahí. Es como mi sombre, mi mamá. No una cosa así de que digas, wow. ¿Verdad? Hola, comote, ostri. Que digas tú. Wow. Entonces, la vida ha cambiado bastante, así es que hay que renovarse o morir. Iniciamos. Esto es Vámonos Riendo Night Show. Y está nuestro grupazo, Rocker Ranger. Venga, muchachos. Vámonos Riendo Night Show. Vámonos Ritoral. Gracias, mi compadrísimo Jesús Garza, el burro y a Rocker Rangers, para que lo sigan. Reinas bellas, hermosas. Qué guapitón. Bueno, siempre. Porque de repente se dice, qué guapas vienen hoy. ¿Y ayer no? Y la semana pasada, ¿qué? ¿Y la semana pasada, qué? Siempre. Qué lindo, todo un caballero. ¿Cómo estás? Un placer trabajar contigo. No, yo estoy... Qué bonito vestido. Caro Corazón está con nosotros, carito corazón. ¡Eres Canta, mi amor! Tiene brillitos, ¿eh? Tiene brillitos, ¿eh? Tiene brillitos. ¡Eres Canta! Deja, oye, es que me quiero retocar, me quiero retocar, tócale acá, gracias. ¿Qué se quieren retocar ahora? ¡No hombre, la jeta! ¡Nelly Medina! ¡Buenísimo! ¡Venga, hermana! Quiero agradecer que me hayas sacado de la duda, la iba a regar, no sé si era amarillo, verde, por eso era el tónico. ¿Tú de qué color la miras? ¿Así? ¿De qué color? Amarillo, pero dudé porque ese tono de amarillo de repente lo confundo con verde. Un verde que le llaman verde limón. Es que se les cayó de la cuna cuando estaba chiquito Navarrete y estaba en el segundo piso. Fuimos como catorce de familia, entonces... Y fuiste el pilón, ¿verdad? Fui el pilón, mi papá dijo, ahí te va el resto, sí. Mi papá le cargaba a mi mamá, ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere? ¡Vamos a la pausa! Jesús Garza el burro comparen antes de que veamos papá. Muchísimas gracias, su amigo y servidor. Y así nos vamos a un corte comercial. No tardamos, claro. Es correcto. Así arrancamos este programa que se llama Vámonos Riendo con Navarrete Comedy. No le cambies. Ahorita regresamos. Y ya regresamos al programa Vámonos Riendo. Y para conducir el programa seguimos con Navarrete Comedy. ¡Adelante! Rockers. Rockers Rangers, Facebook, Rockers Rangers, Instagram, Rockers.rangers. Para que lo sigan y los contraten. Grupazo de verdad. Antes de irnos a esta nueva sección, porque tenemos aquí en Vámonos Riendo cosas nuevas. Quiero invitarlos rápidamente a Navarrete Comedy Bar. Para que vayan a Navarrete Comedy Bar. No se confunda. Escuche bien. Navarrete Comedy Bar. Que estamos ubicados. La matriz está en Escobedo, Nuevo León. En Plaza Paseo 727. Plaza Paseo 727. En la avenida Raúl Salinas 1101. Que es el número. Es una plaza que se llama Plaza Paseo 722. Segundo piso. Subiendo el elevador de cristal. Saliendo. Ahí está Navarrete. Hacemos eventos a beneficio. 81 15 17 64 67. Repito. 81 15 17 64 67. Para que haga su evento a beneficio. Y lo hacemos en fin de semana. Y también tenemos una sucursal. Que está en Guadalupe, Nuevo León. En Plaza Eloy 2401. A un costado de la Cruz Roja. Ahí nos encontramos. Hacemos eventos a beneficio. En las dos. En los dos Navarretes. Y muy pronto. Navarrete Comedy Bar. Santa Catarina. Ya se está cociendo ahí el tamal. Para que lo hagamos. Ya lo sabe. Navarrete Comedy Bar. Y en este mismo número. 81 15 17 64 67. Puede contratar el show. De su servidor. Show de comedia. Que nos vemos en Allende, Nuevo León. Ahí nos vemos en Allende. Voy para allá. Y vamos con esta nueva sección. Que es. Es una nueva sección. El reto de chistes. Y nos vamos con esto que es. ¡Duelo de chistes! ¡Venga! Reves Mariscos y Cortes presenta. ¡Qué guapas las muchachas! ¡Qué guapísimas! ¡Qué guapísimas! ¡Guapísimas! Oye, ¿les parece si jugamos un duelo de chistes? Miren, como el programa se llama Vámonos Riendo. Ajá. Pues bueno, el chiste siempre va. Todo el mundo se sabe un chiste. Claro. Todo el mundo. Pero tú explica de qué se trata, burrito. Fíjate, invitamos muchachos. Vénganse también los del grupo. Si quieren formar a alguien que traiga chistes, vean, los vamos a poner acá. ¡A ver! A ver, échame tres. El Indoro, que ustedes lo vio, que demandó en La Terrible. Y el secretarie, que realmente es secretario. Es César. Si les ronca el sapo, vean. Reguilete. ¡César! Sí, César, te ronca. Hoy aprendí que soy comediantes, soy comedianto. Me llamo Reguileto. ¡Reguileto! Es Reguileto. Vénganse del otro lado, Reguilete. En la familia de ellos, yo creo que no les gusta. En la familia de ustedes, no les gustan las mujeres, ¿verdad? Sí. ¿A quién? A mi mamá y mi abuelita. ¡Ah! Échame un rockerranger, véngase para acá. ¡Venga! Ahí viene nuestra vocalista de rockerranger. No me manden al guitarrista porque no alcanza la mesa. ¿De qué se trata, burro? Es bien sencillo. Vamos a un duelo de chistes, ¿ok? Vamos a hacer un duelo, un chiste y un chiste, ¿ok? Y aquí sacamos así luego ganador del duelo, ¿ok? ¿Quién gana? Se va y se forma atrás a la fila. ¿Entendieron? ¡Adelante! ¡Vamos a empezar con el duelo de chistes! ¡Bien! Las damas primero. ¡Adelante! ¿Qué, señorita? ¿Cuál de las dos? Porque las dos son damas. Las dos. ¡Adelante, Caro Corazón! Es la primera. Sí, por colores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por colores? Este también está diciendo que es daltónico. Es daltónico. Primero los cafés. Yo soy rubia, yo no soy usted. ¡Oye, grosero! ¡Adelante! Perito, Perito, dale. Venga. Tienes que verla a los ojos fijamente. Se lo tienes que contar a Nelly. ¿Venga? ¿Tú sabes por qué las donaciones de esperma son más caras que las donaciones de sangre? ¡Caray! Este, no. ¿Por qué? Porque son hechas a mano. ¡Oye! ¡Venga! A ver. ¡Oye! Ahora verás. Este... ¿Tú sabes qué es una oreja? Una oreja. ¿Qué es una oreja? ¿Qué es una oreja? ¿Qué es una oreja? ¿La que tiene 60 minutejos? ¡Bárgate atrás! ¡No, déjala! ¿La dejamos? ¿O qué? ¡No! ¡Cuando tú lo conduzcas tú! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡No le hagan caso a Navarrete! ¿Por qué dices que el que gana se queda y se va? ¡Eso dijo! ¡Maldita sea! Yo me sé uno blanco. ¡Sí! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Era un pollito que llegaba a una pizzería! ¡Eso no me sale, güey! ¡No seas! ¡No seas! ¡A nosotros sí! Espérate, espérate. ¡Era un pollito que llegaba a una pizzería! Y le decía al pizzero, Señor, quiero una pizza de cebolla. Y el pizzero decía, No, pollito, no tengo de cebolla. Nada más tengo de peperón y de otra cosa. Bueno, gracias. Al día siguiente vuelve a ir. Señor, quiero una pizza de cebolla. No tengo pollito. Bueno, pero... Vamos a ver. Después, si vienes, te voy a hacer una pizza de cebolla. Entonces, vuelve a ir al día siguiente el pollito. Señor, tiene una pizza de cebolla. Pollito, te preparé una especialmente para ti. Guiu. ¡Ay! ¡Eso es chido! ¡No! ¡Adelante! ¡Venga usted! Continuando con uno mamilas. ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos los que siguen! ¡Abarrete! ¡Eh! ¡Eh! Primero, viejón. Estoy yo primero. Una anécdota. Una anécdota. Es que yo soy bien caballeroso con mi vieja. La otra vez me dijo que quería comer comida corrida. Y ahí me tienes una mano un taco y la otra haciendo yukis. ¡Ah! 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 Reves Mariscos y Cortes. De verdad, pruebe cada uno de sus alimentos, cada uno de sus mariscos, cada uno de sus cortes también. Si usted no es muy, digo, va con su mujer y le gustan los mariscos y a usted no, bueno, pues, pueden pedirlo. Ahí está, mire, climatizado, amplio estacionamiento. Está en Villas La Puerta. Villas La Puerta. Ahí va usted a decir Reves. Ahí va Reves Mariscos. Se la va a pasar increíble porque hay música e incluso música en vivo. Se está metiendo música en vivo. Ahí pusimos un escenario que estamos haciendo calentando motores porque, pues, a un costado vamos a abrir ahí, por cierto, Navarrete. ¿No? Entonces, Reves Mariscos y Cortes. Vean nomás, excelente ambiente y está hermoso el lugar. Reves, les mandamos un saludo a Nacho, Pascual y, obviamente, al acapulqueño. El chef tiene un cacapulqueño. ¡Qué rico, qué rico! Adelante. Tengo una reta. Ven, ven. Güero, güero. ¡Venga para acá! ¡Haz quedado, güero! ¡Sí, güero! ¡Güero! ¡Nuestro camarero! ¡El güero! ¡El güero! ¡El güero comediante! ¿Tú sabes qué tenía Woody en su celular? ¿Qué tenía? Un mensaje de voz. ¡Ay, perdón! Te pegué en la mano, ¿verdad, Manolo? ¡Fuelo, güero! Eh, así empezó Mar, güey, mira. Y él lo corrieron después, güey. Andaba pidiendo prestado y no sé qué. ¡No paga la tanda! ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Siguiente ronda! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Entre melón y melames! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Carito! ¡Carito! Es que tú corres un chorro de peligro con eso. Además que mi productor Pechocho no me vaya a correr. ¡Productor! ¡Productor! ¡Pechocho! Dice que si le sacas un amparo para que no lo corren. ¡No! ¡Adelante! ¿Cómo ven? ¡Sí, melón y melames! ¡Que lo cuentes sí o no! ¡Sí! ¡Venga! ¡Cuéntelo! ¡Estamos en la noche! ¡No les cuesta nada! ¡Perros! ¡Póngase, póngase! ¡Adelante! ¡Entre melón y melames! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaban explorando el espacio exterior! ¡Ajá! ¿Estaban qué? ¡Explorando el espacio exterior! ¡Oh! ¡Oh! ¡Melón exploraba la Vía Láctea! ¡Ajá! ¡Y melames el agujero negro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor productor! ¡Señor productor! ¿Por qué te llevas para atrás? ¿Le vas a lamber el agujero negro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aparte es café! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú cómo sabes? ¡Perdón! ¿Qué te pasa, grosero? ¡Hermana! ¡Adelante, venga! ¡Es lo de hoy! ¡Oigan! Este... ¿Ustedes quién sigue? ¡Carito! ¡Ven! ¡Ah! ¡Venga, adelante! ¡Viendose la cara! ¿Tú sabes qué hacen las hormigas cuando salen del jardín? ¡No! ¿Qué hacen? ¿Van a la primaria? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Síntelo con tu niño! ¡No! ¡No! ¡No los entiendo! ¡Ay! 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 ¡Están muy corrientes esos chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cambio! ¡Delante! ¡Delante, venga! ¡A vosotros! ¡Primero las damas! ¡Échale gala! ¿Sabes cuál es el colmo de Aladín? ¿Cuál? Tener un mal genio. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Vas tú! ¡Ah, no! ¡No vas! ¡Mira! ¡Vas tú! Tengo yo, después de Nelly. ¡Eh! Ok, yo aquí traigo, burro. Ah, sí, perdón. ¡Ja, ja, ja! Fue aquí, aquí. Aquí. Fíjate, el cuerpo humano está todo mal. ¡Ah, che! Tú te pegas en la punta así de los dedos, te pegas en el dedo chiquito, normalmente. Ajá. ¿Por qué no estaría el talón adelante? No te pegas, no te duele. Exacto. El chamorro, te pegas en la rodilla, en la, ¿cómo se puede decir? La espinilla. La espinilla. Si tuviera el chamorro delante, te pegas, no te duele. No duele mucho la espinilla. La boca, el estómago, te sientas para comer, haces hasta acá, porque no estuviera aquí mejor la comida. La parte de la mujer, la parte de la mujer que estuviera aquí en el hombro. ¿Quieres hacer del baño? Pues te recargas así en la pared y ahí ni en cuenta. El del hombre pudiera estar en el dedo. Vas en el carro, apuntas para afuera y haces ya. ¿Eh? Estaría práctico. Exacto. Y al momento ya de hacer el amor, pues nomás le dices, hey, yo a ti te conozco, yo a ti te conozco. ¡Óyeme! Muy bien, eh. ¡Adelante! ¿Quién sigue? Nada. Ok. El hombre lobo. El hombre lobo. Adelante. ¿Este es de quién? ¿Este es de alguien? Pues me lo dieron a mí, pero yo traigo. Hácelo ya. Ah, Roque. El grupo. Ese es tuyo. Adelante. Llegó un vato a la ferretería. Le dijo, compare, ¿tienes cerruchos? Con hombre, me llegan el jueves. Y cierras a las 8. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! 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 Estaban, estaban dos, este... ¿Los qué? Estaban dos españoles sentados así en un restaurante, en un restaurante, güey. Estaban dos españoles sentados. Y dice uno al otro, era Venancio, ¿ya viste a que los dos están sentados al fondo? O se parecen a ti y a mí. Era un espejo, güey. Y entonces le dice, sí, creo que están vestidos igual que tú y yo. Háblales. Mira, han saludado. Sí, sí. ¿Por qué no vas por ellos y los invitas a la mesa? Sí. ¿Eh? ¿Qué? No, ahí vienen para acá. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿A sacaros? ¡Sácamela! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡No sé! Ya le contesto. No sabes, no sabes. No, no sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mamá de Camilo Sexto? ¡Ay, está bien fácil! Pues... ¿Cómo se llama? Dile. Mamá Sexta. ¡Ay! Mamá Sexta. ¿Y sabes cómo se llama? ¿Y sabes cómo se llama la mamá de Topolli y yo? ¡Aaah! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama la abuelita? Mamá Guilla. Mamá Guilla. Sí, mamá Guilla. Pégame. Pégame porque la reí. ¿Sabes cómo se llama la abuelita de Camilo Sexto? ¿Cómo? ¿Cómo? Mamá Sexta la arrugadita. ¿Cómo dijiste? Es que la abuelita está arrugadita. Oye, ¿pero cómo dijiste que se llamaba la mamá de Topolli y yo? Mamá Guilla. Dame una. ¡Oye! Reves. Mariscos y Cortes presentó. Eh, el burro de la suelda. ¡Ay! Uf, pásale. Lo perdoné. ¡No, no, no! Señores, sí, señores. El día de hoy estamos desde algún punto de la ciudad de Monterrey y le vamos a preguntar a la raza una pregunta que yo le andaba sacando a la vuelta desde hace muchos años. ¿Por qué terminarías a tu pareja? ¿Ok? Vamos a ver qué nos comenta la raza. ¡Adelante! Grecia, ¿por qué terminarías a tu pareja? Infidelidad. Por huevo. Un engaño, tal vez. Por un engaño. Ajá, un engaño. Sí, pero un engaño, así que ya usted, ya te caché en la movida al 100%. Sí lo haría. Una vez porque pues ella andaba primero con otro vato y era el segundo. ¡Ah! Andabas de plato a segunda mesa. Sí. ¿Por tóxica? Por tóxica, no más por eso. Nada más por eso. No, ¿sabes qué? Terminamos porque ya no teníamos nada que ver. Ya no había química. No. Por grosero. Por grosero, es importante, ¿verdad? Sí, porque falta el respeto a las personas, que no sea empático. Por perro. Por perro infiel. Por perro infiel, órale. ¿Y por qué te han terminado? Por pende... Por el tiempo, según los hombres. ¿Nunca has sido infiel? No. Ambas partes, de aquí para allá y de acá también siempre es lo mismo, por infidelidad. ¿Por eso te terminaron? Sí. Sí, guagua, ya ves, andas ahí de pinto loco. Andamos, dijo el otro. ¡Bien! ¡Bien! Oye, ingeniosas las respuestas del por qué podías terminar. Es terminar, ¿verdad? Sí. Porque cortar, entendí. ¿Cómo cortarías a una persona? Pues con un cuchillo. Sí, puede ser, pero no, pero es de terminar. ¿Por qué terminarías con...? Yo creo que por alguna mentira. ¿Mentira, tú? Yo sí, ya no paraguas. Yo sí, si fuera muy pedorra. ¡A poco! Ay, ahora resulta que tienes algo contra los pedorros. ¿Y tú? No, yo no juego. Vámonos riendo con Navarrete Comedy. No le cambies, ahorita regresamos con estas chicas guapas. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y luego tú qué? ¡Eh! Me soltó el juez, que por cierto el juez de la... ¿Se parece a usted el juez de la terrible corte? ¿Tú qué estás? ¿Andas en patineta o qué? No, yo sí te eché unas chivecillas. Oye, yo veo que aquí en el Open Meal le dan la oportunidad a todo el mundo. ¿Puedo hacer algo yo? No, quédate a conducir conmigo. ¿Qué te parece? Ya tengo el... Ya tengo el participante. ¿Y el carro? ¿Cómo que carro? Para conducir. Ah, conducción a plata. Ok. Oye, Burrín, ¿tú eres Jesús Garza, va? Yo soy Jesús Garza. ¿Y de qué se trata entonces esto, Rubio? Esto es bien sencillo. La gente viene, te dice, oye, yo quiero contar chistes, hacer malabares. Y luego vienen y te damos un determinado tiempo, te entrevistamos y toda la onda y te inscribes por WhatsApp. Uy, entonces... Es bien sencillo, tú solamente mandas el mensaje por WhatsApp y ahí te aparece el texto. ¿Me quedó claro? ¿Me quedó claro? Con la Poli, bienvenido. ¿La traigo? ¡Ah, Poli! ¡No, yo salí bajo fianza! ¿Cómo que salí bajo fianza? Se me escapó con 1500 años. ¡No! ¡Ah, no, 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 Poli! Poli, 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 eso no, Poli. Bueno, salúdeme. ¿Cómo está, mi queridísimo? ¡Ah, de Poli! ¡Eh, eh, eh! Le dije que se esperara, le dije que se aguantara. No vio lo que... Pues, oye... Mira con lo que lo acribilló. Para que vean que esto no es broma. Me gustaría ver un son de palo. Poli, Poli. ¡Ay, qué Poli! Voy a solucionar el problema. ¡Ay, Poli, tan tonta! ¡Ay, güey! Está armando. Poli, 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 Poli. Sí, jalo. ¡Ay, Poli, Poli! ¡Polí, quítanmelo! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ahorita? Que es una Poli muy atractiva. ¡Ay, Poli! Bueno, ahí les va el poema. ¿Cómo que poema? Es el el invitado. Venga, pues, ¿cuál es su nombre? ¿Yo qué tal? Soy Andrés Guizar. Me dejó con la mano extendida también. Andrés Guizar. Es que yo veo que hay que saludarnos así. Ah, sí, saludamos así, ¿verdad? Acá está. ¿Por qué traes mochila? Ah, bueno, es que lo que sucede es que me corrieron de mi casa. ¿Por qué te corrieron de tu casa? Me corrieron de mi casa por exactamente lo mismo. ¿Por qué? Exactamente, ese mismo golpecito se lo di a... Bueno, creo que mi mujer entendió eso. ¡Ah! Mira, lo que sucede es que mi mujer me preguntó. ¿Vete? Para empezar. Íbamos en el coche y me dice, oye, mi amor, antes de casarnos, íbamos en el coche muy tranquilos y me dijo, ¿cuántas veces has hecho el amor antes de mí? Y yo le dije, pues, mi amor, tres. Me dijo tres veces. Ajá. Y me dijo, ay, viejo, tan poquito. Le digo, sí, mi amor, pero es que hoy es martes. Ha sido corta la semana, todavía falta. ¡Ay! Oye, ¿y te corrió tu mujer o qué? Pues me sacó, me dijo, veinte mucho a volar. Y pues, bueno, traje lo que agarré de la casa. Ay, la Luis Butón, aquí la traes. ¿Qué traes adentro? Vamos a ver. ¿Qué traes adentro? ¿Qué puede traer un hombre recién salido de su casa? Hace ratito lo que estaban hablando, los calzones rotos. A ver. Los calzones rotos. Ay, la lonchera. A ver, sáquenla, pues, no pasa nada. La lonchera. La lonchera. La lonchera. Un gel. ¿No traes una chévena aquí? No, hombre, el termo, el café, la estaba vacío, hombre. No solo lo que traigo, nada más. Estoy divorciado. El acta de divorcio. Ya la traigo redactada. ¿Qué es esto? El gel. El gel. Antimaterial. Esto nomás le echas agua y se rellena. Exacto. Para mojarle. Y tú, ¿cómo sabes? Ni pelo tienes. Ay, la luca hablando de Willas. Me lo bajo. Pues, bueno. Está bien. Es con lo único. Y los calzones, quién sabe dónde va a quedar. ¿Por qué deja que me pegue? Guagua, hombre. ¿Y a qué se dedica usted? Mire, pues, mire, pues, yo canto en los micros. ¿Cómo que canta en los micros? Pues, es lo que sale, lo que va saliendo también ahí de pronto. ¿Qué estudió usted? Pues, estudié música. Estudió música. Estudió música. ¿Dónde? Teatro. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Muy bien. Mándele un saludo a sus maestros. Señor, este, pues, a todos mis profesores. Acuérdate, ¿cómo se llama? A todos mis profesores. No, es que no quiero quedar ni con ninguno mal. Entonces, a todos mis profesores. ¿Fueron muchos? Bastantes. Qué bueno que le gusta. Fueron bastantes. Y ahí estudiaste música, ¿verdad? Estudié música, estudié teatro, actuación. Y, pues, bueno, algo de eso me quedó en el arte. Y, pues, ahorita que estoy solito, que me corrieron. ¿Y qué vas a hacer? Pues, mira, cuando venía en camino. ¡Trae saludos! ¡Ajá, chavole! Traigo los saludos. No, hombre, pues, son muchos. Muchito. Ando inspirado. Ya sacó los binoculares. ¡Adelante! ¿Qué estás haciendo? ¡Hágalo, su choque! ¡Adelante! El escenario es su... ¿Cómo se llama, me dijo? Yo soy Andrés Guiza. ¡Andrés Guiza! Él es Andrés Guiza y... ¿Quién sabe qué va a ser? ¡Adelante! 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 Dice. Mis noches se vuelven largas. Es por tu ausencia mi desvelada. Deambulo de un lado a otro. Busco ese aroma en esta casa. Preciso, preciso buscar las marcas en estas llagas que traen tu nombre. Al final y al cabo las burlas por esas brasas. Todos los días las vive un hombre. Bendito sea aquel día sin fecha en mente en la que apareciste. Es justo que yo te extrañe, aunque mis ojos por ti se irriten. Por el fuego que tú levantas, yo atizo la llamarada. Avivas mis tentaciones. Toda jugosa. Me gustas mojada. Sin ti, sé que pierdo el juicio. Pecado inquieto, eres mi vicio. Eso es más inspiración. De infierno al cielo, eres mi alivio. Y hasta los huesos... Y tus huesos los dejo limpios. O en la mesa. O en la cama. O en la cama. O en la alberca. Locura y calma. Hoy te confieso con todo el alma. Te amo. Bendita. Enamorada. Bendita. Te amo. Carne asada. Muchas gracias. Carne asada. Ven, dale el pésame. Eres muy bueno. Eso te vas a extrañar en la casa, compadre. La carne asada. La carne asada. No te prives. No te prives. Muchísimas gracias. No, es un gusto. Es un placer. No me puedo quedar rodada aquí porque no tengo casa. ¿Me puedo quedar aquí en el estudio? No. Muchísimas gracias. No te pongo. ¿Qué? No te ahogues. Señoras y señores, vamos. Viene aquí también el... Ven para acá. ¿Qué querías conducir? ¿Qué? Chihuahua. Ahí viene. Y trajeron el muñeco de un canuto. Gracias, Poli. De nada. Muchas gracias. Él es mi amigo. Yo lo conozco de morrido, gámeo. Sí, claro. Hemos agarrado el pedo juntos. Contigo no, pero algún día... Algún día lo vamos a agarrar. ¿Tú ya tomas, no? Ya no. Pues toma. Pues toma. ¿Qué nos vienes a enseñar? Ay, yo ya pensé que... No, párame, jamás. Yo a los niños no les soy. Órale. No soy niño, ya estoy grande. ¿Cuántos años tienes? Ya tengo 16 años. Ya tienes películas en la video. No, ya tengo 32 años ya. Bien viejo. ¿Qué pasó? ¿Caguas? El caguas. Mira, te traje un amigo para tus amigos. Ay, concha. Ok. ¿Cómo es tu programa? ¿Qué haces? ¿Cómo está? ¿Mande? Tu programa. El día de mañana comenzamos con un nuevo programa. Ajá. ¿Dónde va a estar tu primo Navarrete? ¡Ah, mi primo Navarrete! ¡Ni sabía! Ya dijo que sí va a ir. Es un nuevo programa. ¿Qué fue? Bueno, sí. Voy a estar mañana, miércoles, ¿no? Mañana, miércoles, a las 10 de la noche. Qué chula es la risa. Te la bañaste. Así se llama. Es un nuevo programa de concursos donde va a ser acuático. Todo va a estar muy refrescante. Van a ver a los mejores conductores de Televisa Monterrey como los querían ver. En traje de baño. ¿A tu primo? ¿Ya tiene el traje de baño? Ya tiene. El nadador olímpico. Olímpico. ¿Cuántos metros llega? 100 idas, 100 regresos, mariposa, dorso, pecho. Y libre. Qué húbule, güey. Ah, libre es el que más se le da. Sí, pero la carne asada del compa. Ay, fue lo que más se le da. Muchísimas gracias, compa. Miércoles, 10 de la noche. Qué chula es la risa. Qué chula es la risa. Te la bañaste, güey. Ah, este es el nuevo concepto. Te la bañaste, güey. Es el nuevo concepto. Y para que lo vean, en serio, va a estar buenísimo. Vas a ver qué va a estar. Claro que sí, compa. Todas tus chavas, Caro, Caro también va a estar. Todas van a estar. Caro también. Oye, yo quería contarles una anécdota que tengo de una vez que agarramos el pedo este y yo. ¡Cállese! Es que yo quería saber qué onda, ¿se come la luz o qué onda? Porque una vez estábamos en su casa y había una chava, había una chava que se metió en un cuarto con él y yo alcancé a escuchar algo. Alcancé a escuchar algo que le dijo este a la chava. Le dijo, oye, apaga la luz que te la vas a comer toda. Ese fue mi primo. ¿Quién es tu primo? Navarrete. ¿Pero Navarrete no está ahí en una relación? Sí, él tiene una relación con Juan. ¿Quién es Juan? Juan. Que se lo echó en San Juan. No. Mañana a las 10 de la noche. ¿Por qué están prendidos los foquillos de arriba? ¡Cállate, ya! ¿Este quiere ir? Gracias, gracias. Con permiso, continuamos. Gracias, Caguas. Vamos a echar. ¡Eh! Quítate la... Gracias. ¡Mierda! ¡Mierda! Oye, con esa rola entro en mi show. Como el tuyo, tu show, la otra rola que te toca. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡El burro! ¡Pedoro! ¡El burro pestoso! ¡El burro pestoso, no pedoro! ¡A mí el pedoro! Ya nos vamos. Lamentablemente, ya nos vamos. Gracias, de verdad. Nelly Medina, redes sociales. Así es. Es arroba Medina Geneli. Y a mí me pueden encontrar como caro-bajocorazón, caro-bajocorazón y las dos son con K. A mí me busca como arrobaelburro34 en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Whatsapp, Fotolog y la chica. Vámonos, Navarrete Comedy en todas. Gracias, nos vemos en la próxima aquí en Navarrete es Comedy. Continúa la programación de Televisa Monterrey y mañana nos vemos en Gente Regia. ¡Cállate tú! ¡Qué padre! ¡Nos vemos mañana! ¡Vámonos riendo! 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 All their bombs, all their guns In your head, in your head They are crying In your head In your head In your head